Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy enreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera, puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamás Mamá, mamá, mamá Todas las mamás Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar, pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera, puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamás Mamá, mamá, mamá Todas las mamás Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras pretas Sin ellas no habría humanidad ni habría venya Ay, lo sabes que... Lo, 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 lo Suscríbete a nuestro canal, cariño Y Gracias por ver el video.